Aproximación a una clasificación de los árboles por sus dimensiones en España. Vamos a fijar una serie de conceptos gasométricos para una primera división de los árboles según su tamaño. Podemos hablar de pies mayores. Pies mayores son árboles cuyo diámetro normal supera un determinado valor, que se denomina diámetro mínimo inventariable. Estos pies tienen una expectativa de vida a medio plazo bastante asegurada. Pies mayores son árboles que tienen un diámetro normal de muy pequeña dimensión. Ya fijaremos una referencia. Se considera regeneración desde un punto de vista gasométrico aquellos árboles que son muy pequeños, que no suelen alcanzar la altura de 1,30 metros, o que son en realidad plántulas germinadas recientemente de especies vegetales arbóreas. El Inventario Forestal Nacional, que es el inventario a mayor escala que se hace en todo el territorio español, define como pies mayores aquellos cuyo diámetro normal, es decir, el diámetro a 1,30 metros de la base del árbol, o como con mucha frecuencia se le conoce el diámetro a la altura del pecho, mayor de 7,5 centímetros. Es esta dimensión la que define los árboles que van a ser medidos con un cierto nivel de detalle y los vamos a denominar, desde el punto de vista gasométrico, pies mayores. En los inventarios forestales a escala monte, la dimensión del diámetro mínimo inventariable suele ser algo mayor. Según el Inventario Forestal Nacional, definimos como pies menores aquellos árboles cuyo diámetro normal esté comprendido entre 2,5 centímetros y 7,5 centímetros. Como regeneración se considera a todos los ejemplares de especies vegetales arbóreas cuyo diámetro normal no ha alcanzado la dimensión de 2,5 centímetros, es decir, es inferior a 2,5 centímetros, o bien que no han llegado a alcanzar la altura todavía de 1,30 metros, o bien que son plántulas que han germinado recientemente y tienen una dimensión que sobresale ligeramente sobre el suelo. Basados en los datos de los distintos inventarios forestales nacionales, realizados hasta el momento en España, podemos establecer la siguiente clasificación de los árboles en cuanto a su grosor en función de la dimensión de su diámetro normal. Vamos a considerar pies muy delgados aquellos cuyo diámetro normal está comprendido entre 7,5 y 12,5 centímetros. Hablaremos de pies delgados cuando su diámetro está comprendido entre 12,5 centímetros y 22,5 centímetros. Haremos referencia a pies que se encuentran entre delgados y un tamaño medio, aquellos cuyo diámetro normal es entre 25,5 centímetros y 32,5 centímetros. Entre un tamaño medio y grueso serán aquellos cuyo diámetro esté comprendido entre 32,5 y 42,5. Árboles gruesos los podemos definir aquellos cuyo diámetro es mayor de 42,5 centímetros hasta 52,5 y consideraremos pies muy gruesos, aquellos cuyo diámetro normal supere los 52,5 centímetros. Esto es una aproximación a una clasificación de los árboles que nos podemos encontrar en España de las distintas especies arbóreas en función de su grosor. Vamos ahora a hacer una aproximación a una clasificación de las principales especies forestales arbóreas en España en función de su altura. Vamos a establecer cuatro categorías de alturas para agrupar las distintas especies arbóreas que se presentan formando más arboscosas en nuestro país. No vamos a hacer referencia a ejemplares que podemos encontrar en zonas ajardinadas o ejemplares singulares en zonas urbanas, sino a las que se encuentran en los espacios forestales. Podemos hablar de árboles de talla baja, de talla media baja, de talla media alta y de talla alta. Las especies arbóreas de talla baja rara vez superan los 10 metros de altura y suelen tener unas alturas medias que están en torno a los 7 metros. Ahí podemos hablar de los enebros, las sabinas, el acebuche, el madroño, el acebo. Como árboles de talla media baja serían especies forestales que forman bosques en nuestro país que rara vez superan los 25 metros de altura, pero a veces lo superan. Podemos encontrarnos algún ejemplar que lo supere, pero normalmente sus alturas medias están comprendidas entre 9 y 15 metros de altura. Entonces dentro de estos podemos hablar de los pinos piñoneros, del pinos pinaster y las distintas especies que aparecen reflejadas en la diapositiva. Árboles de talla media alta serían aquellas especies arbóreas en las cuales los mejores ejemplares pueden incluso superar los 35 metros de altura, en algunos casos singulares, pero lo habitual es que tengan alturas que estén comprendidas de media entre 15 y 18 metros. Y los árboles de talla alta son aquellos que hay algunos ejemplares que pueden superar los 45 metros de altura, pero que sus alturas medias están entre los 18 y los 25 metros. Las especies que podemos considerar que alcanzan mayor talla en nuestro país en los espacios forestales sería el pino canario, el pinus radiata, el eucaliptus glóbulus, también el eucaliptus rostrata, los chopos, los alerces y el aviesalba. Cuando hablamos de alturas medias, hacemos referencia a las alturas de los árboles que han alcanzado su madurez. Como curiosidad, vamos a hacer referencia a los árboles o especies arbóreas que alcanzan las mayores dimensiones, tanto de diámetro como de altura, en el mundo. El árbol más grueso del mundo pertenece a la especie Tasodium mucronatum, Agüehuete es su nombre vulgar, y este árbol en concreto se encuentra en México, en Oaxaca, tiene una edad de 2.000 años, 41 metros de altura, y tiene 14,4 metros de diámetro. La Dasonia digitata, es decir, el Baobá, o en Bondeiro, como denominan en Angola, es un árbol de las regiones semiáridas del África subsahariana que tiene unas formas muy extrañas que rara vez supere a los 20 metros de altura, pero que su tronco puede superar hasta los 10 metros de diámetro. Los árboles más altos pertenecen a las especies de las secuoyas emperviren, la Pseudosuga menciesi, el Eucaliptus renan, y el secuoyadendron gigante. De las cuatro especies señaladas, se citan en algún momento de finales del siglo XIX, principios del XX, ejemplares de 120 metros de altura, o incluso mayores, como en el caso del Eucaliptus regnans, que se cita a un ejemplar de 152 metros. En la actualidad, las secuoyas emperviren es la única especie de la que se tiene constancia de la presencia de un número significativo de ejemplares que superan los 105 metros de altura. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!